Hacen reina, reina con poder Hacen reina, reina con poder Un hombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Un hombre grande y poderoso es Él es santo, hace gloria Hacen reina, reina con poder Hacen reina, reina con poder Un hombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Un hombre grande y poderoso es Él es santo, hace gloria Hacen reina, reina con poder Exaltado sobre las naciones Un hombre grande y poderoso es Él es santo, hace gloria Un hombre grande y poderoso es Él es santo, hace gloria Un hombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Un hombre grande y poderoso es Él es santo, hace gloria Hacen reina, reina con poder Hacen reina con poderoso es Él es santo, hace gloria Hacen reina, reina con poder Las razones, los dos detrás de poderos poder Que les mando, ya les voy a amar Así no se compre